Cuenca Es una de las provincias más extensas de España Situada en el centro de la península Pertenece a Castilla la Nueva y limita con Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Teruel, Albacete y Valencia La provincia puede dividirse en tres zonas de imprecisos límites La Alcarria, La Mancha y La Sierra La serranía de Cuenca es áspera Bronca y accidental, mesetas y profundos cauces y barrancos En ella se encuentra uno de los centros hidrográficos más importantes de España Aquí nace el río Cuervo Que discurre entre rocas formando cascaras y lagunas en medio de exuberante vegetación A pocos kilómetros inicia su curso el Tajo Que recorrerá un largo trecho hasta desembocar en el Atlántico El Júcar, que atraviesa la provincia de norte a sur Formando a su paso por Cuenca Y en una lenta labor de erosión La hoz que lleva su nombre Nacen también en la sierra los afluentes del Júcar, Gabriel, Valdecabras, Mariana, Huécar, Maldenembra, el Guadiela, afluente del Tajo de Cauce angosto y profundo y los ríos Záncara y Cigüela, en los cuales algunos geólogos identifican al Guadiano El precipitado curso de los ríos se tranquiliza al llegar al llano Algunos como el Júcar cambian de color adquiriendo un tinte verdoso de tono opaco Sus aguas arrastran partículas de limo fértil que al depositarse en las orillas dan lugar a la formación de pequeñas huertas La Alcarria comprende gran parte de Guadalajara y el noroeste de Cuenca El río Guadiela cruza esta comarca formando el pantano de Beteta en plena sierra, el de Volarque y el de Buendía Uno de los mayores de España, que sirve de límite con la provincia de Guadalajara Esta región es una vasta comarca montañosa de la que han desaparecido casi por completo Los extensos bosques de encinares que la cubrían en otro tiempo Hoy sus ocres, rojizas y peladas tierras están al descubierto Viéndose castigadas duramente por los vientos que han descarnado su superficie Según estadísticas sobre el cultivo del suelo en la provincia de Cuenca La agricultura utiliza una mitad aproximada de su superficie Los montes una cuarta parte y el resto está ocupado por pastizales, baldíos y terreno improductivo En el otoño empieza la labranza que se prolonga todo el invierno En general, los labradores siguen empleando para el cultivo los mismos útiles que usaron sus antepasados Y como en otro tiempo trabajan de sol a sol, encorvados sobre la reja romana que arrastra una pareja de mulas La marquesa de la Alcarria es la ganadería De vez en cuando encontramos en las alturas desiertas un rebaño de ovejas Y un pastor, silencioso y quieto, arrebujado en su parda manta de priego Que el viento hace ondear como una inmensa hoja O como eniesta bandera de una patria inhóspita Pero al mismo tiempo, extrañamente bella Recientemente se ha extendido el cultivo del mimbre En los valles, amplios rectángulos formados por altos y delgados mimbres de color rojizo Crecen apretados y en racimo Como pequeños bosques inaccesibles Su cultivo requiere pocos cuidados Es casi un producto natural Una vez cortados se apilan en largas cabillas Que esperan el traslado a los centros de elaboración El mimbre ofrece ocupación a muchos hombres Que de otra forma quedarían parados en el invierno La Sierra de Cuenca está casi enteramente cubierta por extensos bosques de pinos De su explotación, nace la industria maderera Una de las mayores riquezas de la provincia Tragacete, la capital de la sierra Está situada en un amplio valle a orillas del Júcar Como en todos los pueblos La vida empieza muy temprano Antes que el sol asome sobre las montañas Cuando el humo de las chimeneas Se confunde con la neblina del amanecer Los hombres abandonan el pueblo muy temprano para acudir al trabajo En esta zona la tierra de labor es escasa Pero afortunadamente la madera proportuación durante la mayor parte del año Ya que la tala empieza en el mes de abril Y se prolonga ininterrumpidamente hasta fines de septiembre Los leños trabajan en pequeñas cuadrillas Y realizan la tala de los pinos Siguiendo las instrucciones dictadas por los técnicos forestales de la zona Con el fin de evitar la explotación desordenada Que se hacía antes Y que dejó yermos muchos montes Y que dejó yermos muchos montes ¡Aquí! 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 Una vez cortados los troncos, se descortezan dejándolos secar al sol. Luego se envían a las cerrerías instaladas en la capital. En algunos pueblos de la sierra todavía se ve cargar los troncos sobre carros, siguiendo procedimientos arcaicos. Antiguamente los troncos descendían utilizando el cauce de algunos ríos, pero si invertía demasiado tiempo en esta operación, se solucionó el problema construyendo carreteras forestales que adetrándose en los bosques permiten realizar el transporte mediante camiones. La Mancha ocupa el sur de la provincia, no es una región típicamente conquense, ya que abarca también parte de Albacete y Ciudad Real. Los antiguos molinos harineros, con sus volúmenes encalados y sus aspas, hoy inmóviles, han llegado a convertirse en verdaderos símbolos del paisaje manchego. En la Mancha contento de no rendirse a la monotonía horizontal que se extenderá más tarde kilómetros y kilómetros, con un inquieto mar ocre removido por surcos restilíneos semejantes a olas petrificadas. En esta zona los pueblos son blancos y se yerguen en pequeñas alturas. Todos tienen su iglesia, su cementerio y algunos su castillo, como el monte. Las condiciones del terreno y las características climatológicas de esta región son muy adecuadas para el cultivo de cereales, especificos de trigo. La época de mayor trabajo es el verano. Durante un mes y bajo un solo abrazador, que pesa sobre los seres y las cosas, se desarrolla una actividad febril, desde el alba a la anochecida, para terminar cuanto antes la faena. La siega ha comenzado. Hombres y mujeres trabajan juntos. Los campos repletos de espigas se transforman rápidamente en tierra seca y grida. Los segadores clavan sus ojos en el suelo abatiendo las mieses. Monótona, irrevocablemente, una y otra vez, penetra la hoz en los tallos, formando el surco por donde avanza el hombre. Los campos ceden su altura a la hoz devastadora que todo lo arrasa. Al principio nos extraña el aparente desconcierto que reina en los diversos trabajos. No hay un orden establecido y mientras aquí se barre la era preparando la trilla, en otros lugares aún no se ha empezado la labor o por el contrario ya terminó hace tiempo. ¡Gracias! Se acerca el mediodía, el ritmo del trabajo se acelera, parece que así llegará antes el momento de beber, de comer, de descansar. Disminuyen los intervalos en que se levanta la cabeza para mirar al sol, ahora en el cénit, para enjugarse el sudor que chorrea por la cara quemada, unida por todos los tiempos. El campo se ha transformado en un horno humeante. Sobre los carros, con la hoz en la mano o trillando, se espera el deseado momento del reposo para tirarse a la tierra y pegarse a una sombra cualquiera, como el niño al pecho de su madre. Gracias por ver el video. Se vuelve del trabajo, está cayendo la tarde y comienza el éxodo de todos los días, la vuelta al pueblo y a la casa, al descanso ganado después de un día de rabodioso esfuerzo. Se regresa con los carros llenos de paja, alimento de los animales y posible abono que la tierra necesita para compensar la sangría de la recolección. Los labradores vuelven cansados, judosos, ennegrecidos, oliendo a Eno, cuyas brindas han grado en los pliegues de la ropa, en las abarcas y en el cabello, con los ojos enrojecidos por el sol. Hombres y mujeres avanzan por la cartera que se pierde en el horizonte, llevando bajo el brazo parte del pago de su jornal, en especie, costumbre que aún se conserva. Las segadoras defienden su piel del implacable sol, tapándose el rostro con un pañuelo, como las mujeres del desierto. Los campos quedan silenciosos y las espigas se mecen suavemente al fresco de la tarde. La tierra y los seres parecen respirar más libremente en esta tregua diaria que el sol concede. La vuelta no es uniforme y mientras unos vuelven cantando, otros quedan en la era apurando la última luz que está muriendo. Si empezase a llover se perdería la cosecha. Por eso, para adelantar la faena, siguen y siguen en las eras, sobre las trillas de madera rajadas de vidrios, haciendo caracolas en la paja. El sol cae en el horizonte, pero mañana volverá a salir y todos esperan ir a su encuentro, porque el labrador, como todos los hombres, confía que el mañana no le defraude. De su antigua grandeza, Cuenca conserva las ruinas de sus castillos. Castillo de Belmonte, señoría de Juan Pacheco, valido de Enrique IV, prisión de Juana la Beltraneja, nacimiento de Fai Luis de León, residencia de Eugenia de Montijo, enteratriz de Francia. Clarcón, atalaya sobre el Júcar, señoría de Alfonso VIII, de la Orden de Santiago, del infante Juan Manuel, de los poderosos pachecos. Uclés, antigua Alcazaba, después, cabeza de la poderosa Orden de Santiago, suntuosidad y rivalidades de los nobles por la conquista del maestrado, para sentirse poderosos y discutir la autoridad del rey. Moya, tumba de Alvarzaña, Rodrigo Manrique, Jorge Manrique. Moya, desgarrada ruina de lo que fue bastión inexpugnable, dominando 36 pueblos de la región. Hoy pueblo muerto, desguazadas sus casas por los propios vecinos que huyeron al valle acogedor. Andrés Cabrera, marqués de Moya, Beatriz de Bobadilla, reina de Castilla, duque de Peñaranda, condes de Montijo, duque de Alba, calles y casas que conocieron su untuoso apogeo en la Edad Media, ruinas que ahora se desmoronan lentamente, olvidadas de todos. Solo los domingos por la mañana resuena de nuevo el latido del hombre que sube para ir a la iglesia. Es el único instante que los seres humanos se ligan a este lugar. Al abandonarlo todos marchan juntos, como si temieran quedarse atrás, solos, en estas ruinas que habitaban caballeros, cuando Moya era ciudad próspera, cuando se guerreaba cuerpo a cuerpo, y una muralla bastaba para sentirse seguro. Y García Muñoz, el menos altivo, enclavado sobre una suave elevación de terreno y casi a la misma altura que el modesto caserío que lo rodea. Ante sus muros cayó mortalmente herido Jorge Manrique, el poeta que nos dejó escritas las coplas a la muerte de su padre, uno de los cantos más expresivos del dolor humano. El destino ha intervenido en la trayectoria de este castillo, permitiendo que en el antiguo patio de armas se instalase el cementerio del pueblo. Es un cementerio distinto a todos los que conocemos. Entre sus altos muros, creeríamos encontrarnos hundidos para siempre en la tierra, desesperanzados por falta de un asidero, que pudiera acercarnos al inaccesible rectángulo azul, embarcado por estas ásperas y viejas paredes en que se han grabado a mano los signos de los hombres que se rindieron a ellas. Asusta tanta desolación. Por eso el día de todos los santos, el primero de noviembre, unimos nuestras plegarias diciendo que el poeta Jorge Manrique, estos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas, son casos tristes, llorosos. Fueron sus buenas venturas trastornadas, así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores y perlados así los trata la muerte, como a los pobres pastores de ganados. ¿Qué se hizo el rey don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención como trusero? Las justas en los torneos, paramentos, bordaduras, efimeras, fueron sino de baneos. ¿Qué fueron sino verduras de las sedas? ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados, sus vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas, los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se hizo aquel robar, las músicas acordadas que dañían? ¿Qué se hizo aquel danzar y aquellas ropas chapadas que traían? Las dádivas desmedidas, los edificios reales llenos de oro, las basílias tan fabridas, los enriques y reales del tesoro, los jaeces y caballos de su gente y adavíos tan sobrados. ¿Dónde iremos a buscarlos? ¿Qué fueron sino rocíos de los prados? Tantos duques excelentes, tantos marqueses y condes y varones como vimos tan potentes, di muerte, do los escondes y los cunes y sus muy claras hazañas que hicieron en las guerras y en las paces cuando tú, cruel, te ensañas con tu fuerza los atierras y deshaces. La ciudad encantada es una extensa y anárquica aglomeración de rocas que por un curioso fenómeno de petrificación biológica parece formar parte de un reino vivo, latente, casi animal. Quedan las explicaciones objetivas que transmite la ciencia. Un antiguo lago que produjo estas curiosas formas en las rocas y las calizas al ir defendiendo las aguas, el agua de la lluvia y de los deshielos, las corrientes subterráneas. Pese a estas hipótesis, no podemos evitar que la imaginación vaya agolpando fantásticas sugerencias en nuestra mente mientras recorremos las calles y plazas de esta ciudad que nunca fue. ¡Gracias! 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 Y sin embargo, muy cerca se encuentra la ciudad que es Cuenca, sobre un estrecho cerro rocoso, entre las profundas hoces formadas por la erosión de los ríos Búcar y Huécar. Réplica del hombre a la naturaleza, sus estrechos y altos edificios, reflejados en las tranquilas aguas de los Búcar, parecen poseer un latido orgánico, hecho de materia palpable, como si a la vista de la ciudad todo adquiriese un sentido concreto y preciso. Cuenca, ciudad de brujas, de cuentos fantásticos, fortificada por la naturaleza, con sus edificios naciendo de la piedra y creciendo hasta mirar de igual a igual las cumbres que la abarcan. En la hoz del Huécar, más ancha y suave, casas e iglesias contemplan el paisaje asomándose al vacío. El hombre de Cuenca se enorgullece de sus construcciones alzadas allí, donde las rocas mueren, desafiando orgullosamente el equilibrio y el tiempo. Las casas colgadas, representativas de la ciudad, sobresalen del abismo con sus pisos voladizos de madera y quisiéramos tener alas como los cuervos que anidan en las rocas para acercarnos a ellas. Estas casas que vemos desde la hoz, con ocho y diez pisos, tienen dos o tres en las fachadas del interior de la ciudad y sus ventanas repartidas caprichosamente por los muros en absoluta asimetría contribuyen a crear una arquitectura orgánica que se integra perfectamente con el paisaje. Música Cuenca tiene una fisonomía inconfundible, con sus calles y plazas trepando entre rocas en las que encontramos viejos palacios, iglesias y conventos. Calle de los Tintes, antigua residencia de los tintoreros. Calle de los canónigos, del traduco, de la solera, de los artistas, del clavel, de los caballeros. Calle de la moneda, casas encorvadas por el peso de la vejez. Bajada de las angustias, callada en las rocas, desgastados sus viejos cantos rodados por la piedosa devoción de los conquenses que van a rezar a la Virgen. Pasadizos sombríos que se abren a tranquilas plazoletas iluminadas por el sol con antiguos y señereles caserones, selladas sus ventanas por rejas secas y austeras, escuros de pasadas grandezas que la historia no ha olvidado. Familias ilustres de glorioso recuerdo. Álvaro de Luna, Condestable de Castilla, Gil de Albornoz, los Ructado de Mendoza, Ruiz de Sandoval, los Enrique, los Pacheco. Pero la cuenca de ayer no ha muerto y vive en la de hoy a través de sus fiestas tradicionales. En la Plaza Mayor, frente a la Catedral, se corren todos los años por San Mateo, finales de septiembre, las vaquillas enmaromadas para festejar la fecha en que la ciudad fue liberada del poder musulmán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los gigantes y que son nuevos. Los viejos se desgastaron en muchos años de baile al son de la dulzaina y el tamboril. Pero aun siendo nuevos, son los mismos, como son los mismos los gritos de los niños, que todos los años por estas fechas acompañan al cortejo camino de la ciudad vieja, camino de la cuenca alta. ¡Suscríbete al canal! 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 Ha llegado la Semana Santa, momento cumbre del año religioso. En la madrugada del Viernes Santo sale la procesión camino del Calvario. ¡Suscríbete al canal! 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 La Semana Santa se celebra en Cuenca con pleno fervor y al mismo tiempo con impresionante ingenuidad y candor. Así, delante de la procesión, abre la marcha la turba, representación del pueblo judío, tocando desaforada y caprichosamente clarines, trompetas y tambores en horrible galimatías. La obligación de la turba es hacer el espacio simulando los insultos proferidos por los judíos a Jesucristo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!